Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este tercer día del quinario en honor y gloria de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Venimos a la Casa de Dios para celebrar juntos la Santa Misa en el miércoles de la tercera semana de cuaresma. La Palabra de Dios sigue orientándonos en nuestro camino neocatecumenal. Hoy nos hace un fuerte llamado al cumplimiento de los preceptos divinos. Bien, preparemos nuestro corazón para hacer fructífera nuestra participación en esta Santa Misa que comenzamos con el canto de entrada y que está presidida por don José Manuel Barral Martín, párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Huelva Capital. Pues con el canto de entrada nos ponemos en pie y recibimos al sacerdote. El Señor nos ha reunido junto a Él y el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa de amor, la promesa del perdón y en el vino 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 y en el vino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el amor de Dios y las fuerzas del Espíritu Santo estén con todos vosotros. De nuevo el Señor nos vuelve a reunir en la celebración de la Eucaristía, en estos días de equinario, de culto que estamos ofreciendo en honor y gloria de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Cada vez que venimos a este encuentro con el Señor, Él nos regala su palabra, Él nos da su bendición y nos alimenta con el pan y el vino, su cuerpo y sangre, que son verdadero alimento para caminar en la fe cada día en nuestra vida. Tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor del Gran Poder, porque Él es el que nos llama, el que nos invita a seguir. Vamos a comenzar pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados y por tantas y tantas caídas en el camino de la vida, en el camino de la fe. Comencemos pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Comencemos pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Comencemos pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Comencemos pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Corriéndome ya, Señor, pero no me olvides nunca, me doy a tu perdón. Pero no me olvides nunca, me doy a tu perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he regalado este pensamiento para dar obra y opción, por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso de vosotros, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que he regalado este pensamiento para dar obra y opción, por mi culpa y por mi gran culpa. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Tú eres el que nos guías, el que nos conduces, el que nos invitas a seguirte, alimentándonos cada día con Tu palabra. Concedemos, Señor, que te sirvamos fielmente, con una penitencia auténtica, y perseveremos siempre, unidos en la plegaria común. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, porque los siglos de los siglos, amén. Pueden ser paz. En esta primera lectura, tomada del primer discurso de Moisés, según el Deuteronomio, el texto de la primera lectura acentúa el cumplimiento de los mandatos del Señor, cumpliendo así la parte que le toca al pueblo de Israel en la alianza que han firmado con Dios. Escuchemos esta exhortación. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo, diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticias de todos estos mandatos, dirán, Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación, porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que los invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos, que no se aparten de tu corazón mientras vivas, cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra Jacob, sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a cumplir las normas que Dios ha dado, las grandes y las pequeñas, a cumplirlas y a enseñar a cumplirlas. Que el Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la última letra o la última tilde de la ley El que se salte uno de los preceptos menos importantes Y se lo enseñe así a los demás Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien lo cumpla y quien lo enseñe así Será grande en el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos de la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder Y María Santísima del Mayor Dolor Representación de las hermandades de San Bartolomé Asociación de Santa Ana Hermandad de la Reina de los Ángeles Y Asociación de la Medalla Milagrosa Hermandad de San Antonio Queridos hermanos todos en el Señor Fieles y devotos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder Siempre he pensado ¿Qué sentiría Jesús cuando le ofrecieron la cruz para poder llevarla? Siempre he pensado ¿Qué pensó Él? ¿Y qué sentiría Él? ¿Cómo podría afectar aquella cruz Quien siempre vivió amando, bendiciendo, perdonando? Porque aquel castigo para Él que era inocente Resultaba algo incomprensible, algo inesperado Algo que no tenía ninguna lógica, ninguna razón ¿Por qué le ofrecieron aquella cruz? A quien siempre vivió con su palabra Dando vida y ofreciendo a todos su salvación Jesús había orado en la soledad de aquel huerto En la noche del Jueves Santo Había pedido allí delante de su Padre Nos dice el Evangelio que incluso hasta sudando gotas de sangre Había pedido que pasara de Él ese cáliz sin que lo bebiera Sabía lo que tenía que hacer Sabía lo que le esperaba Lo que tenía que cumplir La voluntad de su Padre del Cielo Que él tenía que asumir porque era el Hijo de Dios Pidió Pero sobre todo pidió que se cumpliera la voluntad de Dios No lo que Él quisiera Sabía que su camino Era el camino de la cruz Y sintió también el miedo y la soledad Ante el abandono de sus discípulos Sintió el dolor por los gritos de la gente del pueblo Que pedían que lo crucificara Aquella misma gente Que Él había curado A los que había limpiado de su lepra O los pecados que había perdonado Había devuelto la vista a tantos ciegos Y había alimentado a toda aquella gente Solo con cinco panes y dos peces ¿Qué había hecho mal? ¿Qué había hecho para que ofendiera y molestara A toda aquella gente que gritaban pidiendo su muerte? Su corazón estaba preparado y dispuesto Aceptaba hacer y cumplir Lo que el Padre quería Y tal como el Padre del Cielo lo quería Por muy difícil que fuese para Él Tuvo que ser aquel momento Verdaderamente el más angustioso El más doloroso Tal vez el que más difícil le resultó A nuestro buen Jesús Cuando le presentaron la cruz Cuando tenía que abrazar Aquella cruz Para llevarla Él mismo Hasta el Calvario Siempre me he preguntado ¿Qué sintió Jesús en ese momento? ¿Cómo poder explicarnos Qué pasó por su corazón en ese momento En el que Él se encontró cara a cara Con la cruz que llevaba tanto tiempo Sabiendo y esperando Siempre me lo he imaginado Abrazado a la cruz Y aceptando de esa manera el sufrimiento Siempre me lo he imaginado Tomando aquel madero Y aceptando la pasión que venía con Él Jesús tomó la cruz La abrazó Y la besó No podía ser de otra manera Sabía que estaba de esa forma Cumpliendo la voluntad del Padre Sabía que en aquella cruz Estaba nuestra salvación Él no se miró a sí mismo Él no miró su pasión No miró su dolor No se detuvo ante su sufrimiento Él no miró ni el dolor Ni la soledad que sentía En lo más profundo de su alma En ese momento Para Él Solo importaba nuestra salvación Porque su amor a nosotros Es mucho más grande Que aquella cruz Que tuvo que cargar Sobre su hombro Mucho más grande Que su pasión Y su muerte Mucho más grande Que su sufrimiento Su amor es tan grande Como aquel abrazo Que Jesús le dio A aquel madero En el que estaba aceptando Que se cumpliese Todo lo que Dios quería Y todo tal y como Dios Lo quería Resulta muy sorprendente Resulta muy desconcertante Que Dios nos muestre De esta manera Su poder Entregando a su Hijo A la muerte Porque así Nos está diciendo Que su amor Es mucho más grande Que es un amor Más grande Que nuestros pecados Resulta desconcertante Que el Hijo de Dios Nos muestre Su amor Su fuerza Y su poder Abrazando la cruz Con la que nos ha salvado Alguna vez Me he preguntado También Si merece la pena Creer En un Dios así Si merece la pena Creer En un Dios Que sufre En un Dios Que padece En un Dios Que toma su cruz En el camino Hacia la muerte Si merece la pena Creer en un Dios Que muere Como un fracasado Abandonado Humillado Despreciado Del que todos Se burlaban Dolorido En su cuerpo Y en su alma Preguntándose Por qué Dios Lo había abandonado En ese momento Y creo que sí Creo que merece la pena Creo que merece la pena Creer en este Dios Que nos muestra Su gran poder Abrazando su cruz Y que nos pide Que si queremos Ser de los suyos También debemos Tomar nuestra cruz De cada día Y tenemos que seguirle Creer en este Dios Merece la pena Pues nos muestra Su poder No quitándonos la cruz No es un Dios Para que tengamos Siempre buena suerte Sino es el Dios Que nos dará fuerza Su fuerza Y su poder Para poder también Llevar nuestra cruz Detrás de él Ofreciéndonos su ejemplo Ofreciéndonos su entrega Para que nosotros Hagamos lo mismo Como él le decía Continuamente a sus discípulos Mirad Si yo El Maestro Y el Señor He hecho esto Es para que vosotros Que sois mis amigos Y mis discípulos Hagáis lo mismo Merece la pena Fijarse En este amor Que él nos muestra Y aprender de él Porque muchas veces También nos lo dice Nos lo decía Aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Aprended de mi sagrado Y divino corazón Este es el poder de Dios En el que creemos Este es el gran poder De su amor Que le hace entregarse Y ofrecerse a sí mismo Por nuestra salvación Este es el gran poder En el que creemos Y en el que hemos sido salvados Este es el amor tan grande De Dios Que triunfa sobre la muerte Que permite que su Hijo Se levante vivo y resucitado Sobre aquella muerte Y no una muerte cualquiera Como decía San Pablo Una muerte de cruz Que se levante vivo y resucitado Para vivir siempre con nosotros Siempre a nuestro lado Siempre en nosotros Sin jamás apartarse Porque en eso Continuamente nos está mostrando su amor Un amor hasta el extremo Como decía el evangelista San Juan Un amor de Dios Que no se gasta Un amor que no se agota Un amor que no se pierde con el tiempo Ni se cansa Ni se aburre Como tantas veces hacemos nosotros Un amor que le hace Entregarse por todos Porque nos ama Hasta el extremo Y hasta el extremo De darse a sí mismo De entregarse a sí mismo Y de quedarse Él mismo En el sacramento de la Eucaristía En esta presencia viva y real Que hoy de nuevo Nos convoca y nos reúne En este sacramento En el que Él se hace presente Una vez más En medio de nosotros Y que a nosotros Nos da alimento Y nos da la fuerza Para vivir Para amar Y para seguirle Como Él Nos ha amado Y como Él Nos ha enseñado También en la Eucaristía Igual que en la fuerza De su cruz Vemos el gran poder Del amor de Dios Aquí está Su gran poder A que siendo tan altísimo Y tan elevado Sobre todo lo que existe Ha querido bajar Hasta nuestra altura Dios mismo Ha querido ponerse A nuestro alcance Para que nosotros Podamos conocerle Para que podamos amarle Para que podamos seguirle Cuántas gracias Tendremos que darle A este Dios Que no se esconde Que no se aparta Que no se aleja De nosotros Si no es un Dios Que se da Que se ofrece Que se nos entrega De esta forma Y de esta manera Cuántas gracias Tenemos que darle Y cuánto tenemos Que pedirle Que nos dé fe Danos fe Señor Danos luz Para ver Y para entender Danos un corazón Dispuesto A aprender siempre Del tuyo De tu sagrado Y divino corazón Danos la sabiduría Que brota de ti Y que recibimos Cada vez Que venimos A estar contigo Aquí aprendemos Aquí eres tú El que nos vas haciendo Según tu manera Y tu voluntad Aquí eres tú El que nos vas formando Y transformando Según tú quieres De cada uno De nosotros Según tu vida Señor Según tu amor Que vamos comprendiendo Poco a poco Según tu gran poder Con el que nos ha salvado Con el que nos llamas A seguirte Con el que nos invitas A no apartarnos Nunca de ti Porque nos amas Y en tu amor Nos concedes Tu salvación Y tu vida Aquí Señor Te vemos Aquí te conocemos Y te amamos Y aquí Señor Hacemos el compromiso De seguirte siempre Danos tu Espíritu Santo Tú has prometido Que siempre lo darás A todos los que te lo pidan A todos los que lo busquen A todos los que vengan a ti Necesitados De la fuerza De tu Espíritu Santo Danos Señor Tu Espíritu de amor Tu Espíritu divino Tu Espíritu Santo Que nos permita decir Que tú eres Señor Que tú eres el Hijo de Dios Que tu poder es grande Y tu salvación Nos abre el camino Hacia ti Para que podamos Conocerte Amarte Y seguirte siempre Danos Señor Tu Espíritu Santo Que también nosotros Sepamos Abrazar nuestra cruz Como tú nos has enseñado Tal y como tú lo haces Para que nosotros Escuchando tu palabra Tomemos nuestra cruz De cada día Y que siempre Siempre Señor Te sigamos Amén Nos ponemos en pie Presentemos al Señor Nuestra oración Nuestras peticiones En nuestra oración Hacemos presente Nuestras necesidades Las de la Iglesia Las del mundo Tengamos presente también Desde nuestro corazón A tantas personas Que conocemos Que necesitan en este momento La bendición de Dios Enfermos Necesitados Personas que están pasando Por sufrimiento Por situaciones de prueba Pidámosle al Señor Por todos Respondemos Señor Aumenta nuestra fe Señor Aumenta nuestra fe Por la Iglesia Para que como una nueva Israel Pueda cada día Pueda crecer en la escucha De la palabra Y encontrar en ella La fuerza Para no sustraerse A la responsabilidad De dar testimonio De su fidelidad A Cristo Oremos Señor Aumenta nuestra fe Por el Papa Francisco Los sacerdotes Don José Manuel Para que el encuentro personal Con el Señor Les den siempre Entusiasmo Y alegría Para guiar a la Iglesia Y para animarla A seguir con sencillez Y libertad El Evangelio Oremos Señor Aumenta nuestra fe Por aquellos que gobiernan Las naciones Para que sus corazones Estén abiertos al diálogo Y a la colaboración Que cada día Se empeñen en promover Leyes que protejan La vida Y la dignidad De cada persona Y la paz Entre los pueblos Oremos Señor Aumenta nuestra fe Por los que sufren Las injusticias De las autoridades Y de la sociedad misma Para que se encuentren Con la justicia divina Que les restablezca Sus derechos violados Oremos Señor Aumenta nuestra fe Por todos nosotros Devotos Y hermanos Del gran poder Para que el Señor Nos conceda La sabiduría Del corazón Para recordar Todos sus beneficios Y para vivir El Evangelio No como una ley A la que hay que obedecer Sino como una palabra De salvación A la que debemos Adherirnos plenamente Oremos Señor Aumenta nuestra fe Tengamos también Una oración Por todos nuestros Hermanos difuntos Familiares Y amigos Que han muerto Los difuntos De esta hermandad Pidámosle al Señor Que los acoja Eternamente En su presencia Y les conceda La luz gloriosa De su reino Robemos al Señor Aumenta nuestra fe Señor Escucha todas Nuestras oraciones Atiende nuestras súplicas Y concédenos Tu bendición Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse La tierra La tierra De la herida 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 El viñador Robó en buena La herida Arrete De la herida La tierra De la herida De la herida Un momento como tú, la uva la visión, el hombre le dará, igual que tú que dejaste pisar. Y ahora convertido en Padre divino, tu pueblo no ofrece el altar, confiérselos hoyos, son juntos de tu amor, en tu cuerpo y salve, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la mancha y gloria de su nombre, para que el Señor sea el rey y de todos sus necesidades. Señor, acepta la ofrenda de estos dones y recibe también la súplica de este pueblo. Defiéndelo de todo peligro a los que ahora celebramos estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos que pasar gracias Jesús. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Señor, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro caminar hacia la Pascua, seguimos los pasos de Cristo, el Maestro y el poder de la humanidad, reconciliada en tu amor. Tú abres a la Iglesia el camino de una nueva iglesia, para que lleguemos a la Semana Santa con el corazón contrito y humillado. Para que renovemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, para escuchar tu palabra y para sentir con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor, bendito el que viene, en el nombre del Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor, 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 s Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, cuando acabó la cena, tomó el cáliz, dando gracias en el Hijo, y se lo entregó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será vermada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, y se ve en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, el admirable de la resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta Eucaristía el sacrificio vivo y santo. Mira, Señor, la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo de Huelva, Santiago, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y a todos tus hijos redimidos por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de estos hijos tuyos que tú has reunido hoy en tu presencia, y reúne en torno a ti, Padre de Misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo entero. A nuestros hermanos difuntos, a todos nuestros familiares y amigos que murieron en tu amistad, a los difuntos de esta hermandad. Recibelos, Señor, en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Este momento de la misa, de la Eucaristía, nos indica que tenemos que rezar el Padre nuestro. Para nosotros esto no es simplemente un ritual, no es simplemente algo que tenemos que hacer porque está dentro de la misa, sin más. Es una oración que le da sentido a nuestra vida, porque queremos vivir como hijos de Dios. Así, de esta manera, cada día, rezamos esta oración como si fuera un programa de vida, un proyecto de vida, como si fuera algo que pedimos y que también nos comprometemos a hacer y a vivir. Pues así, de esta manera, unidos como hermanos, como hijos de Dios, nos atrevemos a rezar con la oración que Cristo nos enseñó diciendo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga sed y voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos en el mal. Señor, líbranos de todos tus males, y concédenos tu paz. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, tuyo eres el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con su Espíritu. Como hermanos, como hijos de Dios, daos el saludo de la paz del Señor. Amén. 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 Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Señor, no soy Cristo de que entraes en mi casa, pero una palabra tuya es para sanar, para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. 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 Señor, que tu siervo escucha, háblame, que quieres servir, Señor, tu ha sido grande para ti, en el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar, y nuestro todo, yo voy a ser, y por ahora voy a estar aquí. Por eso canto, tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto, tus maravillas, por eso canto tu amor. Gracias al Señor por esta Eucaristía. Por eso, Señor, que nos santifique la participación en este sacramento que hemos recibido de ti, para que libres de nuestros errores podamos alcanzar tus promesas divinas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibimos ahora la bendición que la liturgia nos propone para este día de cuareza. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición de Dios. Concedes, Señor, a tu pueblo una voluntad agradable a ti, porque tú le concedes toda clase de bienes, al hacerlo conforme a tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda y permanezca sobre cada uno de vosotros para siempre. Amén. Siempre tengo la costumbre de terminar la celebración de la misa rezando la oración del Ave María. Creo que además un día como hoy, mucho más. Porque detrás del Señor del Gran Poder siempre va la Virgen. Siguiendo sus pasos y sin apartarse nunca de Él. Y si verdaderamente nosotros queremos seguirle, tenemos que pedirle a ella que nos guíe, que nos conduzca y que esté siempre a nuestro lado para que no nos apartemos nunca del seguimiento de su Dios. Por eso vamos a terminar también hoy la Eucaristía rezando juntos a la Virgen y pidiéndole que nos bendiga y que nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida, de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor os bendiga y os acompañe. Podéis ir en paz. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendiga y os 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 bendiga. Bendita tú eres entre todas las mujeres y os bendiga 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 y Que una madre no se cansa de esperar